Hace menos de una semana que Apple lanzó iOS 9 y ya tenemos su primera actualización iOS 9.0.1 debido al gran reporte de fallos y errores que los desarrolladores y también los usuarios han reportado. Apple se ha puesto las pilas y en este vídeo os contamos las novedades o arreglos de esta versión. ¡Comenzamos! Lo primero que nos damos cuenta es que Apple sigue todavía empeñado en arreglar esos fallos y errores de configuración que suelen ser típicos en las primeras versiones de los sistemas operativos. Voy a leer las notas de la actualización. Una actualización muy pequeña, muy poco pesada, como ya se presumía en iOS 9. Por ejemplo, en los iPhone 6 y 6 Plus apenas llegaba a los 40 megas y en los iPad, por ejemplo, en mi iPad mini 4 superaba escasamente los 42 o 43 megas. La nota de la actualización dice así. Primero, soluciona un error en el asistente de configuración al actualizar. Había usuarios que reportaban que no les terminaba de actualizar un sistema operativo. Luego, soluciona un error con respecto a las alarmas y temporizadores. Soluciona un error relacionado con las vistas de fotogramas en la aplicación de Fotos y Safari y también soluciona un error relacionado con las configuraciones APN en las redes móviles. Así que si has tenido o tienes alguno de estos fallos, actualiza ya que esta actualización lo soluciona. En cuanto al rendimiento, iOS 9.0.1 nos supone una mejora drástica en cuanto al rendimiento del equipo. Se prevé que en torno a un 10% de mejora respecto a iOS 9 gracias a la solución de bugs y fallos que lógicamente le dan, como es comprensible, más estabilidad al sistema. Ahora, la gran pregunta. ¿No os recomendáis actualizar? A ver, la respuesta depende. Si ya estás en iOS 9, por supuesto, actualiza esta actualización. Va a mejorar lo que se refiere a la experiencia de usuario. Lógicamente va a solucionar fallos y por tanto el rendimiento será mejor. Pero si todavía estás, por ejemplo, en versiones como iOS 8.4.1, te aconsejamos esperar ya que la experiencia en esa versión, que está completamente optimizada, será siempre mejor que una versión recientemente lanzada como iOS 9, a la que todavía le faltan cosas por pulir. Además, como dato curioso, no sé si algunos de vosotros de los que ya habéis actualizado os habéis dado cuenta, iOS 9.0.1 tiene un bug curioso, que es el hecho de que cuando actualicé la versión, me salían un montón de actualizaciones de aplicaciones en la App Store. Las he actualizado y esta mañana cuando me he despertado, de nuevo con la actualización ya puesta, me han vuelto a salir esas actualizaciones. No sé por qué, pero es un dato curioso. Supongo que lo arreglarán en la próxima actualización, que vendrá muy muy prontito. En definitiva, las actualizaciones son importantes y más cuando buscamos un aumento en el rendimiento de nuestros equipos. Y en Apple 5x1 ya sabéis que nos encanta informaros de todas las actualizaciones que va lanzando Apple en sus sistemas operativos. Así que nada chicos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un like. Y en la descripción os dejo el artículo que escribimos ayer donde os contamos todo al minuto en el que iban sucediendo todos estos acontecimientos con las actualizaciones de iOS 9.0.1 y de iOS 9.1 Beta 2. En la descripción, como digo, tenéis dichos artículos donde completaremos toda la información que pueda surgir y que a lo mejor no hayamos podido contar en este vídeo. Me despido, un like, suscribiros y nos vemos en próximos, aquí en Apple 5x1, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias!